¿Qué tal? Muy buen mediodía para todos ustedes y acá en Tribunales de la Calle España continúa el juicio Levos 3, que es quizá, a mí por lo menos es uno de los que más me sorprende, ¿no? Porque va pasando el tiempo, los testigos que son empleados de tribunales van corroborando lo que usted venía denunciando durante tantos años y es que la causa de Paulina estaba reservada, bajo secreto. ¿Cómo le va? Bienvenido Alberto. ¿Qué tal, Mariano? Un saludo a todo el equipo del canal, a toda la audiencia. Y sí, cada persona que se sienta a testificar acá va mostrando en forma contundente las maniobras delictivas que hacía Carlos Albaca para no avanzar en la investigación, para obstruirla, para desviar la atención y en definitiva para proteger a los asesinos de Paulina. Cada testigo ha corroborado esa situación, ya no queda la menor duda de las maniobras de encubrimiento que ha hecho este fiscal Carlos Albaca que acá, yo me imagino lo que sabrán sentir los jueces, los fiscales, los empleados de los tribunales al ver la conducta de este tipo que realmente lo está escupiendo en la cara a todos porque es una bofetada, un agravio tremendo al Poder Judicial. Uno podría haber pensado durante todo este tiempo que quizás él no investigó con la debida diligencia durante los 7 años que tuvo a su cargo la causa porque él siempre dijo, no estaba bajo secreto. Yo no lo tenía la causa bajo secreto. Pero apareció un decreto de él con su firma diciendo, está bajo secreto. No, no solo que lo tenía bajo secreto de sumario en forma delictiva incumpliendo la ley sino que por acción o por omisión ha contribuido a la impunidad del homicidio de Paulina cuyos asesinos siguen libres por culpa de este fiscal. No se imagina, acaba de declarar un perito genético y lo primero que ha dicho es que lo que más arruina una prueba, una pericia que no se puede hacer es el paso del tiempo, el paso del tiempo. Y acá los cabellos que no eran de Paulina, este fiscal lo mandó a peritar en el año 2013 7 años después y él no puede ignorar que ese paso del tiempo contribuye al deterioro de las pruebas porque este hombre Carlos Alvaca no era un advenidizo. Hace 25 años, 25 años fue fiscal. Así que bueno, realmente ya con las pruebas que hay, ya no tengo la menor duda que el tribunal va a actuar a derecho y lo va a sentenciar a la máxima condena que son solo 6 años de cárcel. Y esa es una cuestión que tienen que rever los legisladores nacionales que están pronto a asumir. Hay que declarar imprescritibles los delitos cometidos por funcionarios públicos y agravar todas las penas cometidas por funcionarios públicos. Así que bueno, nosotros estamos con mucha expectativa. Yo quiero destacar el gran trabajo que están haciendo las señoras jueces, el señor juez, desde la fiscalía de la querella. Así que no tengo la menor duda que a este hombre le va a caer todo el peso de la ley.